muy buenos días mi gente bella cómo están les traigo hoy el tutorial para poder solicitar lo que es la referencia bancaria del banco de venezuela con la nueva plataforma mucha gente me lo ha solicitado y es algo muy sencillo y mucha gente que se confunde con la nueva plataforma que la ve un poco confusa pero en realidad sus procedimientos son muy sencillos muy sencillos vamos a hacer vamos a ingresar a lo que es el online del bdb colocamos nuestra número de tarjeta luego colocamos nuestra contraseña ya van a ver que es muy sencillo muy sencillo gracias por la por lo que fue mucha gente ha entrado a lo que es mi tutorial de cómo solicitar el pago clave del banco de venezuela pero unos comentarios de si les ha ayudado estos tutoriales para seguirlo haciendo para ustedes en el lado acá en el lado azul lo suben y en el mismo que dice solicitudes solicitudes verdad van a dar clic esta tarjeta de coordenadas notificación de viaje crédito y nómina afiliación de pago clave que es el tutorial que más ha tenido influencia de gente en mi canal y aquí abajo pueden ver referencia dan clic y se les abre acá una pestaña en la cual ustedes colocan a quien quiere ser dirigida a un titular ustedes colocan a quien puede interesar o a tercero si es de cuenta o es de tarjeta de crédito muy sencillo la opción colocan aquí la cuenta de la cual quieren solicitar su referencia bancaria verdad esperen que cargue un poquito la página bajan y aquí dice la referencia será emitida automáticamente podrás imprimir la descargada cada referencia bancaria incluye un código de referencia asociado que le permitirá certificar su emisión a través de una clave telefónica que es muy fácil muy fácil esto no tiene ningún costo entonces le dan solicitar esperen que cargue la página y tienen acá cuenta de ahorro tipo de cuenta dirigida a quien yo puse titular pero ustedes colocan quien quieran y imprimir solo con esto ya tienen lo que es el pago clave de perdón lo que es la referencia bancaria del banco de venezuela pero les ayude de mucho tienen de me gusta el vídeo suscriban se me ayudaría muchísimo suscribiéndose déjenme un mensaje si les ayudó o no y qué otra duda tienen sobre el banco de venezuela o cualquier cosa que yo entre lo que esté a mi alcance buscaré todas las formas para ayudarlos y dejárselos acá que se suscriben y le dan a la campanita estarán al pendiente de todos los vídeos todos los tutoriales noticias e informaciones que estaré subiendo a mi canal espero pasen excelente día y les haya ayudado de mucho